¿Cómo baila Lara Álvarez? Wow! ¿Cómo baila Lara Álvarez? ¿Cómo baila Lara Álvarez? Sabíamos que cantaba como Los Ángeles, pero no que bailaba de lujo. Lara Álvarez es una caja de sorpresas y nos ha vuelto a dejar con la boca abierta al entrar en su Instagram y pinchar en su última publicación. Así celebramos desde aquí ese pedazo de 28,7 de audiencia. Coma escribe junto a un vídeo en el que aparece bailando esta salsa de Marc Antoni. ¿Cómo baila Álvarez? Lo hemos intentado dos veces y no encajábamos como pareja, declaró en la revista Hola. No es ningún drama. No tengo por qué casarme a las primeras de cambio. Y no porque conozca a una persona va a ser el amor de mi vida, añadió. Román se convirtió en un gran apoyo para Lara después de que pusiera punto final a su historia de amor con Fernando Alonso, en marzo del pasado año. Aunque la pareja procuró llevar su romance con discreción, la presentadora hacía referencia a su noviazgo con el empresario en el programa de Radio Morning Glory. Es importante que los perrillos se lleven bien porque van a compartir muchas cosas. Y verlos felices a ellos nos pone felices a nosotros, comentaba sobre el hecho de que ambos tienen mascotas. Tras su ruptura Lara está viviendo una etapa tranquila junto a los suyos. Aunque se le han atribuido algunos romances en estos meses, ninguno se ha confirmado, y es que por el momento la presentadora está centrada en su exitosa carrera profesional delante de las cámaras. Me siento una mujer afortunada. Tengo una familia increíble, buenos amigos, un trabajo que me apasiona, salud para poder seguir disfrutando de la aventura de vivir, ilusión para seguir peleando por mis sueños y una actitud positiva que refuerza mis deseos. ¡Suscríbete al canal!